listo amigos un saludo para todos Mauricio Duque de nuevo con ustedes gracias como siempre por el tiempo, interés y confianza ya voy a cambiar otra frasecita para saludarlos que ya me suena bien rara pero bueno pero es que de verdad quiero agradecer el tiempo y la confianza y todo porque pues están de alguna forma invirtiendo en nosotros bueno la idea con esta clase de hoy con esta sesión es poder montar la estrategia crashing desde cero no voy a explicar voy a hacerla mas no voy a explicar los detalles porque ya eso está en el módulo 2 pero también voy a hacer una actualización importantísima que es como ayudarnos con una están entrando ventas pero como ayudarnos con una ventas en menos de un minuto, acá hay cuatro miren es impresionante de verdad, oiga eso la idea es que podamos entender que es lo que está sucediendo en este momento que Hotmart ya solucionó ¿de acuerdo? y es que el pixel de Facebook se está volviendo cada vez más más inteligente y en varios productos yo diría que en todos los productos porque está sucediendo ya en todos los productos el pixel nos está trayendo personas que van a realizar la compra pero que son más orientados a las compras por pagos en efectivo ¿de acuerdo? por eso ustedes han tenido en muchos casos pues hay muchas personas vendiendo por ejemplo el negocio de los jeans muchas muchas ese producto está top pero de esas ventas están trayendo muchas que son en efectivo ¿de acuerdo? aunque hay gente que paga en en tarjeta de crédito en otros sistemas pero hay muchos recibos de pago es decir en efectivo entonces vamos a aprender a analizar eso a ver cómo nosotros vamos a partir de las ventas reales que ustedes tengan cómo vamos a orientar o darle orden a ese pixel ¿de acuerdo? eso lo voy a hacer voy a aprovechar también para hacer el la los anuncios los hay gente que le dice creativos yo le digo las imágenes pues es lo mismo a partir de las imágenes que yo que yo les he compartido ¿de acuerdo? las pueden usar inclusive pueden copiar lo que yo estoy haciendo acá esa explicación que voy a hacer de la campaña completa voy a ir hablando de las cosas importantes pero ya ustedes deben de saber yo que estoy haciendo ¿de acuerdo? y eso está explicado en el módulo número 2 esta vez y presten atención porque no pues para que quede claro aquí en el video y no y mitiguemos las preguntas en el grupo si ustedes prestan atención realmente yo diría que más del 70% de las preguntas que hacen en la en la en el grupo la respondemos acá o las mitigan viendo escuchando lo que estamos haciendo acá ¿de acuerdo? entonces perdón vamos a hacer esta explicación perdón vamos a hacer esta esta tengo 50 cosas en la cabeza permítanme este poco de ventas y la y la plataforma como está recibiendo tantas ventas entonces Hotmart está pendiente para que entren bien los correos electrónicos entonces todo esto es una locura cuando cuando hay estos cambios de precio y todo eso lo que quiero explicarles ahorita concentrado Mauricio concentrado es la la campaña la voy a montar desde menor costo pero no es la recomendada para personas que apenas van a iniciar las personas que nunca han hecho una campaña en Facebook Ads por favor háganlo como está hecho dentro de la plataforma de seminarios online así también les va a funcionar van ustedes a aprovechar que va a ser el proceso un poco más lento pero el riesgo es menor de perder plata no digamos perder el riesgo es menor de que el dinero que ustedes tienen en el presupuesto destinado a invertir se vaya más rápido ojo queda claro soy aquí estoy aquí dejándolo grabado que quede claro que mi recomendación a partir de y el seminario son a partir de la creación de una campaña desde ser una persona que no tiene conocimiento todavía háganlo con costo con límite de costo y háganlo manual ¿de acuerdo? lo que voy yo a hacer acá es un poquito algo más avanzado que no es recomendado para el que comienza para que pues entremos de una vez a las ventas ¿listo? entonces eso lo quiero dejar claro para que no haya ningún problema Mauricio es que usted me hice todo esto y perdí 500 dólares y no es la idea nosotros nos tenemos que cuidar y pues parte de nuestro trabajo es la capacitación entonces bueno vamos a hacer el proceso completo con el negocio de los jeans aquí está inclusive la página de lanzamiento nuestra aquí está la he como optimizado porque pues hay varias personas que la están utilizando ya le puse el video está todo listo para que ustedes puedan usarla también los que no tienen en este momento la oportunidad y la capacidad de crear su propia página de lanzamiento con su propio dominio etcétera no tiene chat es decir que no vamos a utilizar el bot para nada simplemente lo que vamos a hacer acá es utilizar la que ya tenemos los que quieran y yo voy a hacer esta explicación de hoy en esta página el video que hay anterior sirve igualmente porque ahí les enseñan crear una maqueta propia que es lo mejor claro que sí esta vez lo haré en la página de lanzamiento nuestra la cual resuelve el hotlink principal que tenemos en Hotmart por favor escuchen bien lo que estoy diciendo para que se eviten problemas en el grupo para que se eviten preguntas en el grupo ¿listo? bueno quiero que quede claro lo siguiente esta página funciona perfectamente ¿listo? con esto vamos a sacar el hotlink principal no el hotlink alternativo pero el otro también funciona entonces voy a primero ir a una cuenta que yo tengo de Hotmart por acá permítanme voy a a sacarla inclusive voy a sacar el hotlink principal de este producto permítanme un momento estoy entrando a una cuenta que tengo por aquí ese es de Jerónimo mi hijo que yo utilizo para explicarles vamos a ver y me voy a afiliar voy a hacer todo el proceso creo que no ahí está no me deja o sea si esta entra directo si no entra directo otra vez no vuelvo a otra permítanme un momentico vuelvo a otra porque me tocaría borrar los cookies y todo esto Hotmart 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 lo queremos mucho pero a veces falla ¿no? pero hay que tener paciencia pues falla no los procesos son un poquitico más lentos con ello aquí ya entra uno entonces voy al mercado busco seminarios online aquí en seminarios online busco el negocio de los jeans ya lo tenemos en 64 de temperatura miren excelente producto que se está vendiendo muy bien le digo afiliarse ahora si quiero afiliarme y ya quedé afiliado les recuerdo que solo estos usuarios activos quien no sea usuario activo amigos no les recomiendo de verdad no pierdan el esfuerzo que van a hacer porque no le damos la comisión le cortamos luego los los otra vez la gente de Hotmart no me voy a contestar bueno ya tengo entonces voy aquí a productos soy afiliado y en soy afiliado me tiene que aparecer acá el negocio de los jeans busco acá jeans aquí ya me aparece ver enlaces de promoción y aquí me aparece página de producto externa siempre el hotlink principal es página de producto externa voy a aprovechar para hacer la explicación el hotlink principal resuelve resuelve la página de nosotros aquí está miren al darle clic aquí resuelve la página de nosotros listo y el hotlink alternativo resuelve el checkout limpio para crashing también que fue lo que explicamos la vez pasada al darle clic ahí llega aquí al al checkout limpio los dos funcionan y los dos son checkouts miren aquí está el checkout de hotmart del producto y aquí está el checkout limpio eso es lo que nosotros hacemos para que ustedes si no tienen páginas no tienen ecosistema en budo todo eso utilicen la nuestra si ya lo tienen que es la recomendación utilizan esto listo voy ahorita a utilizar entonces hotlinks y utilizo el hotlink principal lo voy a copiar y lo guardo por aquí lo tengo pendiente porque es el que voy a utilizar y ya no necesito más la página de hotmail bueno que voy a hacer ahora voy a descargar me voy al repositorio voy al repositorio tengo acá recursos de productos digitales y aquí en el repositorio me voy a la carpeta el negocio de los jeans y bajo bajo las imágenes bajan ustedes las imágenes que quieran utilizar para los anuncios voy a bajar por ejemplo esta voy a escogerlas acá voy a bajar esta 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 estas cuatro para explicarles que pueden hacer listo porque como yo ya las tengo montadas en la campaña entonces pues no voy a volver a subirlas listo ahí están encipando comprimiendo aquí le digo ya las descargó muy bien y luego me voy acá a donde dice files PL páginas de lanzamiento y aquí en la parte de le pongo aquí el título aquí está donde dice título PL2 lo descargo también esto que voy a hacer acá ustedes lo pueden hacer en en Canva directamente y muy fácil inclusive con la con la parte gratis y voy a bajar el título y voy a descomprimir las imágenes que están aquí no, no, no voy a cerrar aquí voy a descargar las imágenes las tengo acá luego voy y las abro aquí listo lo que les quiero contar es pues mostrar lo que nosotros hacemos aquí copio copio esto impresionante miren siete ventas en menos de en menos de un minuto miren eso eso es impresionante de verdad el más aterrado soy yo con esto bueno voy a copiar acá esto y pego el título acá así lo hice yo pero si ustedes lo quieren hacer de otra forma porque son diseñadores perfecto mejor me encanta cuando veo anuncios de gente que se atreve a innovar que crea cosas nuevas me encanta eso me encanta en varios les escribo y felicitaciones inclusive bueno esto pero yo los tengo que proponer entonces les tengo que dar por ejemplo una guía aquí está esta por ejemplo le ponemos a esta le ponemos a esta vamos por aquí el que va a ser marketer profesional hace esto ¿listo? o sea se preocupa por crear sus imágenes se preocupa por desmarcarse porque son muchas las personas que ya están vendiendo este producto y pues obviamente la idea es poder en que los anuncios queden diferentes ¿no? aquí vamos a guardar y aquí le decimos guardar solamente para que vean cómo se hace esto y pues en los anuncios lo van a necesitar me están mandando una foto de forma bueno entonces ya quedaron creadas las imágenes ya tengo las imágenes ya tengo el hotlink listo y voy a hacer esa explicación de la creación de la campaña basada en la en la página de lanzamiento nuestra que también funciona y también trae venta entonces voy a hacerla desde cero inclusive voy a darle aquí facebook ads voy a borrar las dos campañas que había hecho sino que las paré porque voy a hacer la de embudo sin fin con venta instantánea les recuerdo que mi trabajo no es vender los productos como tal esto lo hice de ventas como para impulsarlo y listo voy aquí a borrarlas las voy a eliminar no hay problema en mi caso no es mi trabajo vender los productos de ustedes si por eso lo voy a volver a hacer desde cero entonces bueno primero crear perdón perdón a ver cómo organizo las ideas para ser lógico en lo que voy a hacer les recomiendo ver primero obviamente el módulo dos después ver la clase que está en youtube esta clase en nuestro canal de youtube les recomiendo venir acá donde dice me olvido tanta cosa a ver mi canal y aquí el último video que hicimos este del negocio de los jeans mírenlo bien porque es importante ahí pues explicamos todo el proceso completo de creación de la campaña común y corriente pero pasa algo y eso lo voy a explicar aquí antes de crear para que podamos en esta explicación mitigar algo que está sucediendo 1280x720 listo voy a hacer una explicación importante resulta que estimados amigos presten atención por favor resulta que aquí tenemos el check out este es el check out de hotmart voy a poner COH acá tenemos las páginas de lanzamiento sea la nuestra o sea la de ustedes PL y PL PLN página de lanzamiento nuestra PLU página de lanzamiento de ustedes esto es para que para esta explicación las dos van a llevar a un check out igual la nuestra es el mismo check out lo que quiero explicarles es lo siguiente dependiendo de la forma de pago que escojamos si hotmart tiene una página de respuesta la página de respuesta cuando escogemos pago en efectivo que ahorita inclusive lo voy a hacer es una página diferente a cuando la gente paga con pagos con tarjeta de crédito porque la la página de respuesta la página de agradecimiento cuando las personas realizan el pago con efectivo es la página donde nos da el código que tenemos que ir a llevar a baloto ir a llevar a otras partes de acuerdo entonces cuando las personas realizan ese pago entre comillas o sea sacan ese etiquete para ir a pagar hotmart les da el etiquete y el código en esta página que se convierte en una página de respuesta y cuando la gente paga con tarjeta de crédito con PSE o con tarjeta con cuenta corriente cuenta de ahorros o con Paypal lo envía a otra página que es la página que dice gracias por su compra etcétera listo o sea tenemos dos páginas de respuesta en este caso y debido al comportamiento que Hotmart ha tenido si eso me lo explicaron inclusive hoy bueno ayer y hoy ahorita en la mañana que reuní con ellos debido al comportamiento que Hotmart ha tenido en Facebook muchas son las personas que están comprando los productos digitales del mercado de Facebook a través de pago en efectivo entonces los píxeles se están yendo a coger la data de la página de respuesta cuando la gente paga en efectivo los píxeles que están en Facebook o sea la data que le estaba entregando Facebook Hotmart perdón la data de los compradores que le entrega a Facebook ya ustedes saben que pasa en adelante es o ha sido casi siempre y se ha aumentado de tiquetes en efectivo ya cuando lo que necesitamos es que le entregue la data también de la gente que ha pagado aquí directamente con tarjeta de crédito entonces lo que vamos a aprender ahora es a crear la posibilidad de que nuestro pixel se vaya directamente a la gente que paga con efectivo sí pero también que se vaya obviamente a los pagos que busque gente que ha pagado ya en tarjeta de crédito pdc cuenta corriente cuenta de ahorros paypal sí o sea que venga a estas dos páginas y coja la información de estas dos páginas ¿de acuerdo? entonces no podemos obviar los tickets de compra en efectivo porque hay gente que está comprando y pagando realmente en efectivo no los podemos obviar la gente la gente va y compra el que se ha interesado la gente que se ha interesado reclama el ticket en efectivo y después va al banco y paga al baloto o al sencillito Oxxo y el de Chile no me acuerdo cómo se llama el sencillito es de Chile y el de Perú no me acuerdo cómo se llama entonces esto es lo que tenemos que trackear eso es lo que tenemos que entender y Facebook y Hotmart tienen la forma que yo pueda llegar también a la gente que ya hizo ese pago acá quiero hacerlo directamente en el producto inclusive voy a entrar al producto directamente desde este Hotlink llego al producto y si digo que quiero comprar el producto yo estando en Colombia voy a hacerlo con baloto yo le digo generar baloto cuando me genero baloto me sale una interfaz acá directa entonces dice espera por favor este es tu código ¿de acuerdo? esta página es una página de gracias mírenla aquí ¿si la ven? esta es una página de gracias esta es una página de gracias mírenla aquí aparece y esta es la que los pixeles están viniendo a trackear porque cuando ustedes están utilizando CBO esa es la razón por la cual siempre el CBO se va a donde más resultado tiene ¿de acuerdo? y si vamos y si vamos a Hotmart si vamos a Hotmart directamente a la cuenta donde tenemos el pixel en este caso esta cuenta de ejemplo que tengo nosotros nos vamos aquí donde dice herramientas pixeles ¿dónde está? pixel de seguimiento pixel de rastreo voy a escoger el producto jeans seguir y aquí dice Facebook pero miren igualmente tengo que poner acá el código de mi pixel entonces le digo acá administrador de eventos esto ya está explicado adentro simplemente quiero explicarles acá el numerito ustedes ya saben copio el numerito lo pongo aquí le digo siguiente pero aquí me dice eventos de conversión de ventas todas las formas de pago esto no lo pueden ustedes desactivar porque si le ponemos solamente que el pixel rastree las tarjetas de crédito pues obviamente no va a rastrear el el pago en efectivo ni el pago por Paypal ni el pago por me olvido una una de las cosas de la cabeza de este momento amigo estoy preocupado porque como hay tantas ventas y están la gente en Hotmart ya pendiente de los de los de los pagos porque eso genera muchos problemas después entonces tengo la cabeza también allá repito si tomo si tomo si tengo que dejar todas las formas de pago porque si solamente dejo tarjetas de crédito el pixel no me va a traquear gente que hace pago con PSE o sea cuenta corriente cuenta de ahorro en Colombia y en otros países también yo lo podría hacer desde aquí y solamente el pixel me encontrará personas que pagan con tarjeta de crédito no lo puedo hacer desde aquí déjenlo aquí todas las formas de pago pero ahora le vamos a dar un condicional al pixel para que tenga yo una campaña con pagos en efectivo otra campaña con tarjeta de crédito otra con Paypal y otra con PSE o con los sistemas de transacción interbancaria e interbancaria listo entonces tienen que dejarlo tienen que dejarlo aquí le digo guardar y ahí ya quedó el pixel en este caso del ejemplo quedó configurado para este producto aquí ya quedó como está explicado pues dentro de seminarios online ya saben hacer eso entonces nos vamos acá y en esta parte de la explicación entonces ya ustedes se dan cuenta que al realizar el pago esta página de gracias solamente es para pagos con efectivo y esto es lo que el CBO como lo utiliza mucha gente está cogiendo ¿de acuerdo? entonces cuando usted activa una campaña con CBO por eso esta es una de las razones por las cuales yo no utilizo CBO desde el principio para que pueda yo saber cuál es lo que me está funcionando y me está funcionando bien o sea las ventas que estoy entrando con pagos porque la venta en efectivo es una venta entre comillas y Facebook la está marcando como una venta y a usted le aparece un cospet purchase y todo eso y que Facebook se enfocó en una venta para Facebook llegar aquí es una página de agradecimiento y ya marcó como una venta se supone que la persona va y paga ¿listo? entonces hay otra página que sale cuando uno realiza el pago con tarjeta de crédito cuando uno compra el producto y realiza el pago con tarjeta de crédito sale otra vamos a tomar el trabajo de hacer una compra voy a hacer una compra yo mismo del mismo producto ¿listo? a ver para que miremos esa página voy a hacer una compra en vivo pero la voy a hacer con el otro pixel mío porque no me entre la plata aquí sino en la página en la cuenta de seminarios online voy a sacar el otro pixel en la página de seminarios online entonces le digo aquí productos soy afiliado y aquí soy afiliado voy a hacer la compra del producto ver enlaces de promoción producto página externa listo entonces aprovecho para mostrarles acá ya estoy en el pixel antes había hecho clic en un pixel de otra cuenta ahora ya lo sobreescribí miremos el número del pixel de seminarios online 3EI 3778 3945S y ahora me voy para acá y tengo que ver que acá que acá abajo en el REF la referencia de quien viene esté aquí está 3778 3945S puedo realizar el pago y sé que la plata me va a levantar y ya se las muestro voy a realizar la compra en efectivo entonces Mauricio Duque lo va a comprar con tarjeta de crédito entonces con tarjeta de crédito número de la tarjeta pues lo tengo que poner acá para que ustedes no lo vean qué pena pero ya lo voy a revisar el pago 40 listo titular titular de la tarjeta Mauricio Duque solo haga aquí estoy poniendo en este momento mis datos de tarjeta de crédito por eso les aparece aquí bloqueada la imagen no lo están viendo y le voy a decir que lo cobre en una cuota le voy a decir que tengo un cupón de descuento listo y le voy a decir comprar ahora a ver como les muestro acá antes de que no aparezca mi tarjeta para poder que lo puedan ustedes ver les voy a mostrar la pantalla acá especialmente para que vean vean que ya ahí ahí si les puedo compartir ahí no van a ver los datos de la tarjeta tengo que cuidarla no aquí ya tienen les tiene que aparecer abajo que ya hice o sea con la otra ventana tapé los datos de la tarjeta y aquí le voy a decir comprar ahora sí aquí ya pues lo voy a comprar con el descuento listo entonces lo voy a decir comprar ahora para mostrarles inclusive ahí va a sonar la campanita hay una etapa de seguridad perdón porque me está pidiendo una etapa de seguridad ah ok ya sé por qué estoy comprando yo mismo ese es el problema así quiero hacer el pago quiero hacer el pago yo mismo para que miremos la miremos la página de agradecimiento ahora no lo mandó Mark no 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 va a poder comprarlo lo estoy comprando yo mismo entonces no me lo va a permitir ese es el problema invítame a ver hay otra opción vamos a ver si me da solicitud de pago no válida voy a realizar el pago entonces con a ver listo última oportunidad ahí ya ahí va a sonar ya la campanita con la compra y vamos a analizar listo ahora sí ya se hizo la compra entonces les quiero mostrar aquí la página que llega de respuesta aquí está la página que llega de respuesta después de la compra con tarjeta de crédito es esta diferente a la otra porque tiene pues obviamente un una un url diferente dice felicidades tu compra ha sido aprobada totalmente diferente a la página que salía cuando hicimos el pago con el con el efectivo el código de tus transacciones se ha tratado hola seminarios online hemos enviado el producto precio aquí está listo entonces les quería mostrar esta página es la que tenemos que decirle al pixel que traquee cuando se hizo con tarjeta de crédito cuando se hace con el pago con el banco con cuenta corriente de cuenta de ahorros también debe traquearla eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a aprender a hacer acá me tomé el trabajo hacer esta explicación bien para poder que quede les quede como recurso listo bueno invítame voy a entrar acá a registrar producto ya para que comencemos ok no ha sonado la campanita que raro pero bueno y ahora sí seguimos bueno entonces basado en esa explicación vamos a hacer el la campaña entonces lo primero que tenemos que hacer desde cero antes de ahí sonó ya antes de es lo siguiente entran a sus cuentas de facebook ads voy a hacerlo aquí desde cero aparece entran a sus cuentas de facebook ads y vamos donde dice eventos de administrador de eventos ya me apareció también el cobro y en administración de eventos en administrador de eventos vamos a hacer lo siguiente vamos a darle conversiones personalizadas crear una conversión personalizada nombre esto va a ser pagos tarjeta crédito jeans por ejemplo origen de los datos pixel para productos digitales que así se llama mi pixel evento de conversión evento de conversión ya le vamos a dar aquí es eventos estándar o sea el de la compra si el de la compra y luego le decimos las reglas url le decimos parámetros del evento necesito que el pixel vaya orientado a unos parámetros que le voy a dar desde aquí entonces le digo eventos del parámetros del evento ahora qué eventos yo también lo puedo decir al pixel vaya y busque solamente pagos en efectivo perdón pagos en pesos colombianos pesos en dólares lo puedo hacer también lo puedo hacer con el producto ID yo puedo solamente mire vaya y busque personas que compren el ID del producto pero no lo necesitamos realmente necesitamos es orientar el pixel darle al pixel la orden que busque la gente que compra con tarjeta de crédito también con pago en efectivo y también con los pagos en Paypal y el otro que es tarjeta de cuenta corriente de cuenta de oro entonces le digo acá tipo de pago ya y le digo contiene lo siguiente el siguiente parámetro entonces nos vamos a la página yo se las comparto ahora mismo donde está explicado esto en el blog de Hotmart aquí les pongo el url igualmente también lo dejo acá grabado en el les pongo el url aquí ahí va a aparecer aquí abajo las variables que tenemos que cambiar y es son las siguientes son aquí arriba estos son los valores válidos para los pagos billet que es el pago en efectivo credit card debit card Hotmart balance que es la gente pagando por Hotmart y funciona muy bien Paypal y Paypal International entonces lo voy a hacer con tarjeta de crédito yo lo se pueden hacer varios se pueden hacer varios en una sola pero no me lo recomendaron hacerlo pero si se puede voy a hacerlo uno de a uno entonces le digo copiar y le digo acá abajo valores de los parámetros le digo pegar credit card y le doy enter y ya quedó ahora ingreso un valor de conversión el valor de la conversión es en este caso lo que yo voy a recibir por la compra por la venta en este caso yo voy a recibir el 80% de un producto que vale 100 dólares que después de costos de Hotmart me voy a ganar 70.5 entonces le pongo 70.5 dólares no importa si lo vendo con cupón o sin cupón tengo que darle un valor el valor máximo si le pongo el valor mínimo con cupón la data no me va a quedar bien organizada en las columnas de performance de rendimiento pero de todas maneras con el cupón o sin el cupón yo ya voy a poder saber realmente cuánto me entró es simplemente para que Facebook tenga la información completa si le pongo con el precio full precio sin venta sin cupón él me va a entregar una data que va a ser válida pero si le pongo si le pongo la otra la que viene lo que me voy a ganar con el cupón que van a ser 35 dólares y la información que me va a entregar allá el ROAS y todo eso me va a cambiar cuando lo vendo sin cupón queda bien entonces le digo aquí igual poner el ingreso de la conversión es opcional yo eso se lo recomiendo entonces le digo aquí crear entonces ya me creó ya me quedó creada una conversión personalizada para el evento compra para que solamente el pixel vaya y busque personas que compran los productos con tarjeta de crédito la recomendación si de ellos es crear una 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 conversión personalizada por cada variable pero se puede hacer con todas las variables la voy a hacer crear conversión personalizada le digo aquí todos los pagos menos efectivo efectivo igualmente todo el tráfico de la url no voy a trackear la conversión estándar de la compra alguien me decía en estos días usted por qué habla de conversión estándar y por qué habla de conversión personalizada pues porque así está facebook aquí dice eventos estándar el evento estándar de iniciar de iniciar pagos es un evento que sucede en todos los carritos de compra y evento estándar de comprar pues están todos los carritos de compra una persona entra de diligencia los datos y no paga eso es un pago iniciado o una venta iniciada por ejemplo y aquí y pues obviamente compra y paga pues es otro estándar es un evento entonces yo voy a trackear el evento de comprar o sea que ya me compren y me paguen lo voy a trackear yo le digo aquí comprar luego como no estoy trabajando con url sino que le estoy diciendo parámetros de eventos le digo acá abajo lo que dice ahorita tipos de pago lo que quiero trackear también puede trackear con otras cosas transacciones todo eso pero no solamente quiero transacción ID yo puedo poner HP y otra variable de Hotmart y él me hace lo mismo busca personas que ya han comprado pero lo mejor es hacerlo directamente con tipos de pago y le dejamos en contiene me vengo para acá y busco credit card y en credit card pongo acá abajo lo pego y le doy enter luego débito directo que ese es en Colombia PSE es que no sé los otros como se llaman débito directo y también puedo hacerlo Hotmart balance me dijeron que por ahora lo hiciera de a uno que ya está funcionando debería funcionar con haciéndolo como lo estoy haciendo debería funcionar no lo he hecho la verdad lo voy a hacer y se los comparto igualmente lo vemos en los rendimientos de las ventas ya realizadas y aquí quedó listo y aquí le pongo el valor de conversión que nos vamos a ganar 70.5 dólares por cada venta de ese producto y le digo crear ya me quedaron las dos todos los pagos menos efectivo y tarjetas de crédito jeans pues que es el mismo producto después de hacer esta conversión personalizada me voy para acá donde dice administrador de anuncios ya puedo borrar esto acá y en administrador de anuncios ahora si le digo crear y ya lo que ustedes saben hacer entonces lo que ustedes saben que se ha explicado dentro de seminario nacional digo conversiones esta vez repito lo voy a hacer con el CBO activado y menor costo desde ahora lo voy a hacer así pero no es lo recomendado ya saben por qué entonces le digo optimización del presupuesto de la campaña le voy a decir no perdón si lo voy a dejar con el CBO presupuesto diario le voy a decir 200 dólares por decir algo y lo voy a dejar en menor costo por ahora le digo continuar y ojo porque aquí aparece entonces le digo sitio web si por qué porque vamos a trabajar con un hotlink este hotlink es el que vamos a trabajar o sea es un sitio web a donde la persona tiene que venir a pagar entonces le digo aquí sitio web elige un evento entonces aquí ya después de haber creado lo que hicimos ahora tiene que aparecer entonces miren vamos a buscarlo está el evento de comprar como yo he tenido pagos pues ya apareció estas ventas pues de comprar con esta cuenta y aquí tengo que aquí ya lo encontré pagos tarjeta de crédito jeans chale aquí está pagos tarjeta de crédito jeans o pagos tiene que aparecer el otro todos los pagos menos efectivo aquí está como lo acabo de crear sale el puntico rojo porque no hay ventas todavía de esa instancia el pixel si el pixel completo tiene ventas pues allá aparece la general pero esta que acabo de crear no tiene por eso sale en rojo o sea no tienen problema si está en rojo no tiene problema amigos hemos borrado y no aprobado pero muchas preguntas en el grupo igual me sale el evento de comprar en rojo me quedó malo no le quedó malo es que no tiene ventas todavía de hecho si la cuenta es nueva y usted nunca ha hecho una venta pues no va a tener en verde porque no ha hecho venta entonces no se preocupe y lo otro sigue igual contenido dinámico sí y ya procedemos a coger por ejemplo Colombia y en Colombia ya hacemos la segmentación geográfica psicográfica por comportamientos demográfica en este caso entre 23 y 40 años está bien lo haría yo pero ustedes ya saben esto así que no lo vamos a discutir ahora no le voy a hacer segmentación base lo que me va a ayudar pues también que pueda tener pagos en efectivo entonces me voy de una vez con intereses Pepe Jeans por decir algo la voy a poner como un ejemplo no es la recomendada no la he probado pueden trabajar con marcas con eventos de moda con confecciones con boutiques con todo esto ya ustedes saben hacerlo voy a hacerlo con Pepe Jeans en Colombia y le quito la expansión de la segmentación miren Pepe Jeans tiene 190 mil personas en Colombia entre 23 y 40 años hombres y mujeres sirve ubicaciones automáticas déjenlo automático es mi recomendación si no lo quieren hacer no hay problema pero ¿qué queremos nosotros? que nuestro anuncio salga en Instagram en las historias de Instagram no nosotros necesitamos ventas deje que el pixel ponga ese anuncio donde la persona esté aquí quiero recomendarles algo primero Vanity Metrics nosotros no somos estrategas vamos por las ventas ¿de acuerdo? ¿qué pasa? si hay un usuario que encontró el anuncio nuestro en el Facebook audience en el audience network que son las redes que están con Facebook integradas con Facebook los juegos las aplicaciones móviles si una persona está jugando Roblox por ejemplo que juega mi hijo ahora y le aparece inclusive he visto los anuncios allí le aparece allí y le da click ya hay un click en la ventana de un día ya yo la puse para que después del click siga siguiendo a la persona lo vi lo vio en el vio el anuncio y lo activó con un click desde Roblox o sea con el audience network pero después esa persona apagó el computador y por la tarde después de almorzar se acostó a hacer su siesta un rato cogió el celular y abrió Instagram el pixel ya sabe que esa persona dio click en ese anuncio en Roblox por allá lejos pero abrió Instagram y volvió y le apareció en Instagram el anuncio después lo vio ya sabe que se trata porque ya dio click la primera vez por la noche llegó se fue a trabajar a jugar lo que sea entró al computador y en Facebook vio otra vez y abrió su Facebook en el computador y le apareció otro anuncio y finalmente dijo le dio click y compró fue y compró el producto desde el anuncio o sea que el método de atribución va a ser a quién al primer click o al último click que hizo cuando la persona entró a Facebook la última vez se puede manejar de dos formas dependiendo de cómo yo estoy haciendo la estrategia para darme cuenta si estoy invirtiendo mucho dinero y soy un buyer media pues si es en el la atribución se la damos al primer click o al último click pero ya llegó la venta entonces a nosotros no nos importa de dónde cogemos una persona inclusive no nos importa ni siquiera el método el modelo de atribución nosotros necesitamos la venta amigos no nos pongamos a hacer esa parte científica que para nosotros no nos compete eso es una agencia puede hacerlo nosotros necesitamos que la venta llegue el cost per purchase que estamos dispuestos a pagar punto esa es mi recomendación de todas maneras lo otro recomendado aprenderlo claro que sí pero vamos a concentrarnos en las ventas que de dónde llega la persona de mi anuncio perdónenme la palabra pero dejo fresco disculpas nosotros en Colombia decimos vale huevo que venga de donde que venga de donde venga pero yo necesito la venta listo y ahora si llegamos aquí pues a la a la a la creación del anuncio entonces le digo acá escojo la página que ustedes ya la saben hacer una sola imagen y video pues yo ya como le activé el contenido dinámico aquí tengo que subir las imágenes yo ya lo tengo arriba entonces pues le digo aquí agregar imágenes las imágenes que aprendimos a hacer ahorita desde el principio yo ya las tengo acá arriba todas entonces simplemente le digo esto le hago esto creo que me recibe 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 solamente 10 me recibe le digo continuar para que él pueda rotarlas y aquí le digo el texto principal entonces el mismo hasta hoy puedes inscribirte al programa el negocio de los jeans pagando únicamente el 50% de descuento el negocio de los jeans con Néstor Hidalgo con el diseñador pongámosle ahí con el diseñador Néstor Néstor Hidalgo pagando únicamente el 50% de descuento puedo hacer varias puedo hacer varias variaciones valga la redundancia pues por tiempo no lo voy a hacer ustedes ya tienen un texto principal y le dicen agregar otra opción le dan clic aquí y vuelve le da clic aquí y varias opciones y pueden tener todos los textos que quieran y ya tenemos 10 imágenes pueden tener probablemente 10 copies 10 textos y 10 imágenes y deje que Facebook haga todas las posibles variaciones de esas de esos 10 copies y esos 10 de esas 10 imágenes en el URL le digo copiar y pego aquí el hotlink que va a resolver la página principal no se admite duplicado los valores de activo del anuncio si pues como lo dupliqué voy a decir acá para no escribirlo pues para no hacerlo simplemente es eso bueno un título si me gusta ponerle acá hasta hoy al 50% de descuento y luego le digo aquí abajo continuar confirmar y ahí estoy rastreando todos los pagos menos el pago en efectivo si ven pero si llega una persona que paga en efectivo puede pagar en efectivo pero está rastreando quien paga en otros métodos de pago y nos vamos a evitar todas esas compras iniciadas ¿de acuerdo? ahí ya quedó en revisión voy a mirar acá el anuncio pues para que veamos las posibles aquí ya me aparece y aquí le digo ver ver más variaciones vamos a ver si me lo entrega aquí aquí no me lo entrega creo que creo que tiene que estar activado para que me entregue las posibilidades aquí está revisar vamos a ver el ur del sitio web bueno esto que les voy a contar pues no es algo confirmado eso me lo dijo Juan el account manager Hotmart está en constante comunicación con Facebook y los urls que son hotlinks ya los está aceptando entonces aprovechen eso les puede funcionar de todas maneras en el mismo anuncio si él no se lo acepta él le dice url no válida pero miren aquí lo acabo de hacer una cuenta nueva y es un hotlink que resuelve a la página de pago y está funcionando entonces pues púsenlo aquí lo voy a decir publicación de Facebook con comentarios y ahí ya me van a aparecer ya me va a aparecer por lo menos una al darle clic llega a la página del negocio de los jeans y obviamente va a trackear con esta data las personas que van a han comprado con tarjeta de crédito y ahí pues obviamente nuestras ventas se van a aumentar bueno amigos 20 minutos para preguntas porque hoy estamos en cierre del precio y estoy lleno de cosas y con hotmark tengo que estar ahorita en otra reunión por la tarde entonces bueno igualmente queda abierta la sesión para preguntas en audio de lo que vimos ahora espero les haya servido y aprovecho de las personas que no están en seminarios online que puedan entrar hoy y formar parte del equipo para que puedan comercializar todos nuestros productos vienen cosas muy interesantes ahí lo van viendo ya publicamos un nuevo producto hoy para que puedan vender por favor preguntas de lo que vimos ahora listo para que nos quede esta clasecita bien guardada y que hay en youtube vale preguntas de esto solamente vamos con Ardín Ardín con Ardín con Chalá tiene el micrófono abierto adelante hola Mauricio como estas ahora es con Ardín mira Mauricio pues viendo que las campañas que tu haces ya he montado las campañas monté también la de de Bucanino la de Seminarismo Online Ardín con es que quiero optimizar el tiempo dame tu pregunta y yo te la respondo porfa mira que yo he categorizado todo de acuerdo las sesiones que hay en los dos módulos y la verdad hasta el momento no he generado ninguna venta todo lo he hecho así como lo iterar iterar si también he estado iterando enviando mensajes contenido pero también 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 imágenes hazlo como te lo recomiendo menor costo por ahora para que llegues a la venta la primera venta por favor pero todo esto que estoy explicando no me lo inventé yo funciona y mira todas las ventas que tiene la gente ok y aquí estamos para ayudarte Juan Luis Huertas González tiene el micrófono abierto sigue fallando eso Juan Luis Huertas tiene el micrófono abierto de parte de nosotros pero no se activa tu micrófono Vladimir Prieto igualmente tiene el micrófono abierto de parte nuestra si de pronto están en el dispositivo móvil y yo los llamo quiten el unmute para poder ya Juan Luis Huertas si me escucha si señor adelante que tal Mauricio saludos de acá de Perú mi pregunta si me escucha verdad si señor adelante claro que si este Mauricio yo estoy por lanzar una campaña de los Jinx y quiero hacerlo por como usted dice directo a lo que es el check out de ventas pero tengo una duda todos usted comenta que hace por 24 horas y yo o sea hacerlo por 24 horas y yo veo que otras personas lo hacen por una semana o varios días y entonces en ese caso cómo podría ser estar en 24 horas el nicho te dice si funciona o no si tiene como mínimo una venta al cost per purchase que tienes o sea dispuesto a pagar trabajala una semana que no se pase yo quería ponerle 30 dólares diario pues no hacerle unas 4 o 5 campañas de 6 dólares 30 dólares es el daily bid o sea el presupuesto diario vamos el daily budget vamos a de esos 30 dólares diarios cómo vamos a organizar ese presupuesto a los diferentes nichos y en ese caso bueno es la primera vez que voy a lanzar también podría aplicar lo que usted ahorita está explicando ahorita aplicando lo que ahorita ha hecho si para que no para que el pixel no se vaya a conseguirle gente que compre pero en efectivo y usted no tenga y usted tenga de una vez compras y pagos o sea comisiones directamente de acuerdo listo Juan Luis se nos fue Juan Luis Sergio Rey adelante tiene alguna pregunta Mauricio buenas si señor una consulta con respecto a lo que usted acaba de configurar de lo que tiene que ver con la conversión personalizada usted le recomendaron una por separado por método de pago pero cuando ya va a la campaña él solamente le deja seleccionar una que para este ejemplo usted escogió el de tarjeta de crédito ¿no? para el ejemplo que acabo de hacer ahorita no cogí el de todos los pagos menos en efectivo todos los pagos menos en efectivo pero le dijeron a usted que ese no era el más recomendable que era mejor uno por cada uno no, no, no debe funcionar debe funcionar lo que pasa es que están todas las opciones porque si usted quiere no, es que yo solamente quiero recibir Paypal o quiero recibir tarjeta de crédito o sea, me voy con las de tarjeta de crédito listo, configuro la tarjeta de crédito la segunda opción que hice fue tarjeta de crédito Paypal Paypal International Hotmart Balance y débito o sea, cuenta corriente cuenta de ahorros y no incluí billet que para ellos es en efectivo ¿de acuerdo? o sea, tengo 5 tengo 5 y al tener 5 él va a buscar con 5 métodos de pago el pixel gente que vaya y compre con esos pero no quiere decir que ojo porque esa respuesta es clave para todos no quiere decir que esos 5 no haya nadie que genere un ticket de pago claro que sí lo que pasa es que el pixel se va a ir es enfocado a buscar personas que ya hayan pagado con tarjetas de crédito con esos métodos de pago esto ha sucedido por el CBO porque CBO no tenemos el control y CBO ahí mismo Hotmart le dice hay una venta con efectivo hay muchas ventas con efectivo muchas, muchas ventas con efectivo entonces CBO siempre se va a ir en donde Facebook entiende que hay una venta si lo dejamos abierto como está explicado como lo tenemos explicado CBO se va a orientar siempre hacia donde hayan ventas pero para él hay ventas para él hay ventas pero para nosotros son ventas en efectivo que no se han completado ¿si me hago entender? si correcto pero lo que hay que hacer ahora mi recomendación es pongámoslo quitemos billet y dejemos todos los otros métodos de pago es que como no lo he probado me lo acaban de decir apenas hoy no debe funcionar con todos o sea es el mismo es la misma conversión estándar de la compra pero simplemente le metimos un parámetro búsqueme búsqueme la gente que vaya a comprar pero que no pague o sea excluyame billet eso es todo claro porque si no Mauricio imagínese tendría uno que hacer una campaña una para tarjeta de crédito una para débito una para Paypal una para Paypal internacional sí pero podría ser mucho mejor déjenme que me quede tiempito es que hoy estamos en el cierre del precio y yo la monto así y verán que si la monto así probablemente voy a tener más efectividad en las ventas no me importa si me toca hacer una configuración grande la primera vez pero me quedan las ventas por 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 configuradas por campaña y por método de pago o sea yo puedo decirle Colombia Paypal Colombia tarjeta de crédito Colombia Hotmart Balance y Colombia PSE o Debitcard y en ese caso Mauricio perdón en ese caso digamos que ya uno lo tuviera configurado sería básicamente duplicar la campaña y nada más lo único que cambiaría sería el parámetro ahí del tipo de no ya creas una sola vez la campaña y la duplicas a otro país la campaña ya queda con la configuración creada el access pues el nicho específico listo Mauricio mucho realmente pero vale la pena entender y hacerlo porque eso se va a reflejar en tus ventas o no claro muchas gracias Mauricio sí señor vamos con Andrés David Hernández luego Aimer Ríos Andrés David Hernández Andrés David Hernández Aimer Ríos no sé esto no está abriendo el micrófono es que la sala está llena que diría que es por eso se me fue Aimer Miguel Ángel Pesa Pesca Cátive Miguel Ángel Pesca ahí ya abrió Miguel Ángel Pesca Cátive hola Mauricio buenas le hablo de Tumja aquí en Colombia sí yo tengo una pregunta esta misma campaña la podemos aplicar para otro producto o sea con los mismos parámetros en los términos igual claro sí y otra duda que tengo es que yo llevo apenas 5 días y no he podido ingresar a los productos me dice que no tengo acceso están dentro de seminarios online los productos todos sí pero yo le pico ahí y me dice que no todavía no tengo acceso no entonces con el correo electrónico que realizaste el pago recupera tu contraseña que puedes entrar sin problema y si no es que a mí vas a entrar online ¿listo? ok muchas gracias Mauricio a usted Olga Florian Olga Florian Manuel González Manuel González Mauricio buenas tardes Ecuador solo quería hacer una pregunta va a quedar grabada esta sesión y se va a quedar grabada en donde gracias estamos grabando si va a quedar grabada me refería sí, sí, sí en este momento estamos grabando ¿y dónde queda grabada? ¿en YouTube? en YouTube en YouTube queda ok perfecto gracias bueno muy bien vamos con Alan Lara Alan Lara ahí está Alan Lara tiene el micrófono abierto ya Alan Lara sí, ya ¿ya me escuchan? sí vale perfecto pues Mauricio la pregunta que tenía la pregunta que tenía referente a lo a lo que se vio ahorita en este webinar ya pues fue respondida que era con respecto a los diferentes métodos de pago cómo organizar la campaña tengo una pregunta yo tengo una campaña que estoy lanzando de caching con el producto de teletrabajo la pregunta de la campaña no ha arrancado le tengo un presupuesto diario de 30 dólares pero yo le metí CBO sería quitarle eso y le puse 5 nichos y le tengo el costo el costo 7 dólares será que de pronto yo vi que en uno de los videos del módulo 2 tú recomiendas que iniciar con un solo nicho será que de pronto puede funcionar mejor así pues hacerlo de a uno de a uno para que si tienes un presupuesto bajo hacerlo de a uno o dos para que también le des posibilidad a Facebook de que pues tienes una una holgura pues tienes 50 dólares al día y vas a poner me están llamando de Hotmart otra vez tienes tienes un tienes un un budget diario de 30 dólares pues no es coherente meter 30 dólares y 50 nichos porque entonces le vas a asignar a cada uno cuánto va a ser muy poco entonces no va a arrancar nada eso es lo que explico yo allí vale y tiene sentido si el budget el daily budget es de 30 dólares y dejar un cost per purchase de 7 dólares sí sí claro claro ahí vi que creo que Eric están sacando ventas de 4 de 4 dólares del negocio de los jeans inclusive cost per purchase de 4 encuentran buenos nichos que el trabajo está ahí y en 7 puede ser muy bueno que me atrevo a decir porque es que eso es analizando la pantalla me atrevo a decir que si lo buscas bien lo iteras iteras hasta que lo encuentres puedes encontrar de menor valor listo perfecto ah listo Mauricio muchas gracias listo gracias vamos con Jaime Delgadillo amigos voy a tener que dejarlo ya me están ahí escribiendo por todas partes porque hoy es un día crucial para nosotros se me olvidó a quien le abrió el micrófono qué pena Erasmo Díaz no esto está lleno y no sé cómo ni quiera darle scroll Erasmo Díaz tienes el micrófono abierto bueno bueno amigos les propongo lo siguiente por hoy es que tengo que resolver aquí varias cosas por el tema del cierre del precio hoy hagamos las preguntas yo ya me pongo a renderizar esto y lo pongo en YouTube hagamos las preguntas en el grupo listo y también debajo del video que publique ahora y yo se la respondo porque ahorita estoy pero súper ocupado igualmente seguimos haciendo de pronto el viernes no el viernes con seguridad hacemos otra sesión y estamos para ayudarles en esta parte listo igualmente lo que expliqué ahorita ya les queda publicado acá en el en el canal de YouTube buenas ventas esto va a funcionar perfecto estas variables nuevas y las personas que no están en seminarios online en este momento quieran aprovechar háganlo porque ya el precio sube ya a partir de este de hoy a las 12 de la noche ya es seguro que sube o sea no hay una persona que no que eso es una estrategia no no es una estrategia es que miren lo importante que valoto por ejemplo los pagos en efectivos que en este caso no funcionó con valoto así que teníamos que hacerlo nos vemos buenas ventas un saludo para todos chao chao un saludo para todos un saludo para todos